Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal Este para mi es un vídeo importante, es un vídeo especial Bueno, ya sabéis que para mi todos los vídeos son especiales Pero este puede ser un cambio radical en el canal Cambiar algo que lleva con nosotros muchísimo tiempo Y esto es la canción del canal La canción de Vengo con muy bien, tú no lo dudes, cuando lo construes No, no, párate Me he venido arriba, tío No, pero a ver, la gente Seguro que la gente la estaba cantando conmigo Y tú has cortado Bueno, pues sigue No, ya no, ya has cortado el rollo Ya has cortado el rollo Lo dicho, hoy vamos a escuchar en exclusiva Os aseguro que yo no he visto la canción acabada No he visto el videoclip que me han preparado No he visto absolutamente nada, ni yo ni Eric Y he dicho, es una canción nueva Quiero tener mi reacción grabada Tanto si es buena como si es mala Y quiero que vosotros la veáis Y en los comentarios Bueno, el videoclip y la escuchen Sí, tienes razón, vale, ya está Es que con mi hermano ¿Cómo estamos? ¿Sabes? ¿Cómo estamos? Que no le ganas ni a un equipo de segunda división, ¿eh? ¿Cómo estamos, eh? Yo digo que el Liverpool no le gana ni a un segunda división de España Que estamos calentitos Que nos están poniendo fines en los comentarios Dicho esto, antes de escuchar la canción nueva Quiero rememorar la canción antigua Que escuchemos todos juntos la canción antigua Reventéis el botón de like Pongáis en los comentarios si os gusta la canción nueva Yo diré si me gusta o no Que cuál prefieren Que cuál prefieren Si no estáis suscritos, no estáis unidos a la familia de los tics No sé qué estáis haciendo que no Bajáis abajo, os suscribís, todo eso Y ahora vamos a proceder a escuchar la canción antigua Y después de esto ya con las tetas bien duras Con el hype subido Escuchar la canción nueva con el videoclip Yo tengo las tetas duras ya ¿Ya las tienes duras? Vamos allá, canción antigua Dale Venga con Buyer, tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol porque nadie lo cubre Es ácido insopuble que hace que todo carbure En el food draft dura más que llevar Condones dures como cortar con tu ex Aunque si ves esto te reirás un mes Colegas de internet y no por interés Compararte con él es como comparar el FIFA con el PES Te vizas pero sabes que vas a perder Entrenen si quieren entrar, si no échalos a un lado No es cuestión de edad, si no de genes Lo sabe su hermano Mi otro es una falta en la frontal y la lanzamos Penaltis de la muerte, te comen los gusanos Entrenen si quieren entrar, si no échalos a un lado No es cuestión de edad, si no de genes Lo sabe su hermano Mi otro es una falta en la frontal y la lanzamos Penaltis de la muerte, te comen los gusanos ¿Vale? ¿Está bien? Volvemos, volvemos Para muchos estaréis diciendo ¿Por qué vas a cambiar esta obra de arte? Y todo tiene una explicación Como es lógico el canal ha avanzado muchísimo Desde que se hizo esta canción Y sí que es cierto que una de las series Que hace que este canal sea lo que es Es la de Penaltis de la muerte Y esta canción en sí está enfocada en eso Pero considero que a día de hoy Hemos hecho tantas cosas épicas Hemos hecho cosas increíbles Que hace falta una canción Que rememore todas las locuras Que hemos conseguido hacer Y no solo los Penaltis de la muerte Que dentro de poco Se subirá al canal Atentos Dicho esto Tengo unas ganas que no os lo imagináis De ver el video Mortales De verlo todo Espero que estéis con las mismas ganas que yo Primero vamos a reaccionar Y luego lo volveremos a escuchar Sin hacer ruido En plan, para verla bien La primera reacción tiene que ser en plan Eh, Dios Dale, dale, dale Venga, 3, 2, 1 ya Uy, hostia Es que la base, hermano La base mola, eh Aquí es ver a TV Plav Plav es el que canta Tanto esta canción como la anterior Es el Plav, tío Venga con Buye El rap y el fútbol Es todo lo que nos une De las críticas inmunes Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Y no seis los favoritos Hasta estando cojo Mete después la espursito ¿Te lo explico? Por si no queda claro Tu hermano está contigo Y no sería lo mismo Sin él a tu lado Por mucho que os piquéis Sé que luego os deis la mano Lo veo cada día Parezco un hijo adoptado ¿Cuántas veces habré escuchado en el final a otro? La intentan copiar y escomparar a Nike con locos Por eso las zapas que he roto las cambié por Airmas Loco como tu reto con Neymar ¿Veís las? Frases de otro año Es luz de lo que es mío Lejos como los disparos de Philip Coutinho Difícil que os venzan si no mantienen el ritmo Rapado con trenzas te fluye el trap argentino Así que en tu habitación el tema y sigo Mis días no tendrían sentido Si no haces que me ría Trayendo estilo para hacerlo real El destino hará que conozcas a Messi con Adidas Quizás me retire, me jubile en las Maldivas O que me traslada Andorra y que los haters me maldigan Pase lo que pase, este canal no peligra Tenis X Buyer de por vida ¡Au! ¡Qué fuego! X Buyer de por vida, maní ¡Qué guapa, eh! ¡Muy fuego, eh! ¡Muy fuego! ¡Muy guapa, eh! No quiero decir lo que le ha pasado a mi pene Erecto, ¿no? No quiero decirlo ¡Tieso, tieso! ¡Tieso! ¿La volvemos a escuchar? Dale Volumen activo, eh Pero es que la base me parece una bomba, eh Está muy mortal, eh No sé, ponéis los comentarios que os parecen Lo único que fallan son tus lorzas en el vídeo ¡Guay, ya está, tío! Increíble obra maestra de Plaf, eh Su canal en la descripción Ha subido un tema de Leo Messi ¡Hasta la vez! Es el Plaf, tío Venga con Buyer El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmunes Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos y no seis los favoritos Hasta estando cojo Mete después la espursito Te lo explico Por si no queda claro Tu hermano está contigo Y no sería lo mismo sin él a tu lado Por mucho que os piquéis Sé que luego os deis la mano Lo veo cada día Parece un hijo adoptado ¿Cuántas veces habré escuchado en el final a otro? La intentan copiar y es comparar a Nike con locos Por eso las zapas que he roto Las cambié por Airmas Loco como tu reto con Neymar ¿Veís las frases de otro? Años luz de lo que es mío Lejos como los disparos de Filipe Coutinho Difícil que os venzan si no mantienen el ritmo Rapado con trenzas te fluye el trapo argentino Así que en tu habitación el tema y sigo Mis días no tendrían sentido Si naces que me ría Trayendo estilo para hacerlo real El destino hará que conozcas a Messi con Adidas Quizás me retire, me jubilen las maldivas O que me trasladan Dorra y que los haters me maldigan Pase lo que pase, este canal no peligra Tenis X Buller de por vida ¿Qué te va a hacer, tío? Muy fuegote ¡Tío! ¡La puso fuegote! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, loco! ¿Qué nota le das? Yo O sea, es que darle un 10 sobre 10 sería que no se puede mejorar Y yo espero que algún día se mejore Entonces le voy a dar un 9 sobre 10 Un 9, yo un 9 y medio Un 9 y medio sobre 10 Este maco fuerte, ¿eh? O sea, es que el primero que... El primero que hizo Plaf ya es una bomba Pero es que este también O sea, no sé A mí será porque el otro lo tengo muy escuchado, muy quemado Pero a mí este... Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a poner en la descripción un enlace con una votación Que cual quieren que sea el final de nuestros vídeos Si este nuevo o el anterior Exactamente Uh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta No sé, esto era el vídeo reaccionando a la nueva canción de Kipuyer A lo mejor se os ha quedado corto, lo entiendo Pero quería tener esto en el canal Quería tener esta reacción Quería que vosotros vieseis la canción nueva Que en los comentarios pusieseis si os gusta o no Dicho todo esto Tenéis Kipuyer de por vida Muchas gracias a todos Y gracias a Plaf por el temor Vengo con Kipuyer Tú no lo dudes cuando algo sube El típico que marca gol porque nadie lo cubre Es ácido insoluble que hace que todo carbure En el food draft dura más que llevar Condones dures como cortar con tu ex Aunque si ves esto te reirás un mes Colegas de internet y no por interés Compararte con él es como comparar el FIFA con el P... ¡Suscríbete al canal!